Más de uno puertollano con Virginia Zaldívar. Más de uno puertollano con Virginia Zaldívar. Este viernes estuve en el Museo de Etnología con buenos amigos de Portus Planus. Me invitaron ahí a un acto, una charla, conferencia distendida. Habla de todo tema, de Endalarco, de mis vivencias en los museos municipales de Ciudad Real, el Museo Elisa Cendrero, del fantasma del Museo Elisa Cendrero, de la chimenea cuadrada, de la ermita que hubo a la entrada de Puerto Llano, que se la cargó el terremoto de Lisboa de 1755, la ermita de Santa Ana y de San Sebastián. En fin, de todos esos temas estuvimos hablando. Y, bueno, pues, cerca de 30 asistentes que tuve el aforo estuvo bien cubierto. Aquí en Puerto Llano. Aquí en Puerto Llano, el Museo de Etnología, que está Portus Planus, allí tiene su sede, y de vez en cuando me invitan a tener alguna charla, conferencia, alguna participación con ello, comunicar con ello cosas de interés. Yo quería que hoy nos hablaras sobre la necrópolis de Puerto Llano, ya que el próximo mes de marzo se cumplen los 45 años de su descubrimiento. Hay mucha gente que no la conoce e incluso ni ha oído hablar de ella, ¿no? Pues fue un bombazo en el momento de su aparición. Fue una forma rocambolesca su aparición. Tú fíjate bien que cualquier excavación que se hace en España, en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, de necrópolis de la misma época, siglo IV, V después de Jesucristo, época tardo-romana-visegoda, se suele hacer con un planteamiento de excavación, que se prevé meses con antelación, se hace un trabajo cada temporada diferente, se toma medidas, fotografía, se analiza lo que va apareciendo, y se hace una excavación sistemática y científicamente organizada. Pero el caso de Puerto Llano es que no fue así. El caso de Puerto Llano es que unas máquinas estaban trabajando para hacer una explanación del terreno en el petróleo, en el complejo industrial, se iba a montar y se montó una fábrica de asfalto, y al clavar la pala excavadora, la pala, aparecieron cráneos, huesos, cajas torácicas, lápidas, cerámicas, de todo. ¡Menuda sorpresa! Una sorpresa inesperada para la empresa Groman, que era la que estaba haciendo la explanación. Llamaron corriendo y volando a las ocho de la mañana al jefe de los servicios jurídicos de Petrol, a don Ramón, antes que era Giner, que era también juez instructor de Puerto Llano, y le avisaron diciendo que están recibiendo restos humanos. ¿Qué hacemos? Entonces, este señor paralizó la obra, fue allí a ver, ver allí cráneos, calaveras, huesos, lápidas levantadas, un desastre tremendo. Paralizó la obra y, ya te digo, era jefe de los servicios jurídicos de Petrol y era juez instructor de Puerto Llano, porque estaba en sustitución de un juez oficial. Por lo que primero que hizo ponerse en contacto en el Museo Provincial de Ciudad Real, el director no estaba en aquel momento, yo estaba allí, que soy de Puerto Llano, porque estaba haciendo un trabajo para el Museo Provincial, estábamos haciendo un trabajo sobre el Paleolítico Inferior y Medio del río Javarón, era una colección de Porzuna, de un coleccionista, Margarito Expósito, creo que se llamaba, sobre achelense y mustelense de Porzuna, yo era dibujante de las láminas y había quedado con él para llevarle piezas que me daban, piezas de 30.000 años de antigüedad, este estoy hablando, y yo le llevaba las láminas y recogía nuevas piezas para dibujarlas en Puerto Llano, ¿Y tú ese día estabas allí y claro, no estaba el director y te llaman y qué? No sabía nada, llego al Museo Provincial, pregunto a la ordenanza y el director que queda con él a las 10, que acabo de venir de Puerto Llano para traerle esto, no, no está, no sabemos nada, y tal y que cual, y están llamando aquí, no sabemos nada dónde está. Fui a la Plaza Mayor, que había una, su mujer Charo Tapia, Rosario Tapia, tenía una librería, se llamaba Tarteso, Tarteso, estaba a 50 metros del Museo Provincial, digo, Charo, que he quedado con tu marido a las 10, tengo piezas que entregarle, láminas que entregarle y llévanme más piezas para dibujar, porque yo estaba como dibujante y ellos estaban, tres eran los investigadores que hacían la publicación, era un dinero que había dado a la Caja Provincial de Ciudad Real para hacer esa investigación. Pues no sé nada, Pepe, pero me tiene la cabeza loca, me dice ella, Charo Tapia, Rosario Tapia, me están llamando desde Puerto Llano, te dice, tú no sabes nada de unas tumbas que han aparecido allí en Puerto Llano, yo no, acabo de venir ahora mismo de Puerto Llano, dice, pues me está llamando el juez del ayuntamiento, de todas partes, y yo no sé dónde se ha ido mi marido, se ha ido a otro pueblo, no ha dicho nada, y me tienen loca toda la mañana porque todo el mundo llamaba a ella, a Rosario Tapia. Y entonces te tocó a ti de lleno. Le dije, mira, Charo, lo siguiente, te dejo lo que traigo, dile a tu marido que voy en representación de él y del museo, cuando venga o cuando ya me oye, que ha ido Pepe en tu nombre a hacer este tema. Y te plantas ahí. Cogé el coche, lo tenía la puerta del Museo Provincial, me vengo a Puerto Llano, voy al complejo industrial, hablo, mira, que vengo del Museo Provincial, me abren la puerta, me llevan un arrobe, este señor antes que era Giner, que era jefe de servidio jurídico en Petrol. ¿Y qué te encontraste allí? Me lleva a donde había pasado todo, bueno, ¿qué te voy a hacer? Es decir, calaveras, tibias, huesos, cerámica, lápidas, todo levantado. Un desastre. Un desastre, era una necrópolis antigua. Un poquito de agua, si quieres. De siglo, no, es que con los fríos de esta mañana. Los coches heladitos estaban. Hielo, yo estaba, teníamos que quitarle el hielo al coche, entonces los fríos siempre afectan. Bueno, si necesitas un minutito para beber agua, contamos otra cosa. Aún me tomo un whisky y me he trancado. Lo que pasa es que a estas horas, luego más tarde. Total, que llega ahí un zafarracho tremendo, el encargado ahí me mira con los ojos y el hombre diciendo, ¿qué hacemos? Estamos paralizados, no podemos hacer nada. Me entrega algunas vasijas. Digo, vengo al nombre del Museo Provincial, por lo tanto, me hago cargo del tema, porque vengo un poco, digamos... En representación, porque no estaba el director en ese momento. Porque yo quedé con la mujer del director en hacer eso. El director llegó ya por la tarde con otro señor, Antonio Ciudad Serrano, que era profesor del Colegio Universitario, que era profesor de Historia. ¿Qué memoria tiene este señor para los nombres? Colaborador del Museo Provincial, vinieron los dos. Rafael García Serrano era el primer director de entonces. Y digo, mira, oye, le explico un poco cómo estaban las tumbas, le he enseñado material que había recogido, fragmentos de vasijas que estaban destrozadas de la máquina partida, que las tenía recogida. Qué lástima, ¿verdad? La máquina, los que estaban en la máquina no sabían nada. Y no sabían nada, pero el lugar se conocía desde el año 1940, porque en los planos topográficos del complejo industrial, cuando se hizo en 1942, figuraba ya el nombre de Camino Viejo de las Sepulturas, Loma de las Sepulturas, o sea, había un topónimo... Algo sí que sabía. Un topónimo que te hacía referencia a aquellas tumbas. Pero claro, al señor de Agrumán, que es una empresa privada, le dice, haga usted una excavación, una explanación, porque vamos a montar una fábrica de asfalto y él no tenía que hacer el trabajo. Y metió la pala, el camión estaba allí, y los hombres operarios con los piquipas, parados, quito, parados, no podían hacer nada. Claro. Y bueno, así fue como se desarrolló todo. Y tú estuviste ahí, viste todo lo que iba saliendo, metiste la mano... Sí, joder, que si me llevo un esqueleto completo a citarar en una bolsa de plástico... Ahí, de copiloto, ¿no? Sí. Bueno, aquello fue, yo te digo, rocambolesco, ¿no? Eso ahora mismo no se podría hacer, ¿no? No, ahora mismo... Tiene que estar mucho más controlado. No, no, ahora mismo hay un hallazgo arqueológico y se hace expediente de utilidad pública, se expropia de terreno a la fábrica o a la empresa y no puede trabajar ni hacer nada. Pero en aquel momento, en el año 78, en el complejo industrial de Puerto Llano, dijeron sacar todo lo que podáis y tiramos para adelante. Yo entonces, recogí seis o siete vasijas, fragmentos de otras tantas, un anillo de cobre, otro de hierro, otro de plata, oxidados. Y el último de allá, no estuvo tres días, cuatro días abiertas las tumbas abiertas. Se excavaron unas diez y quedarían otras diez por ahí. Ya el último día, era un lunes, día 20 de marzo, el encargado se me dirige a mí, mire que estamos perdiendo dinero, que ya nos está metiendo prisa, ya le hemos entregado a usted vasijas, ha venido aquí lo de la prensa, ha venido el Lanza, ha venido Televisión Española... Vino el director del Museo Provincial y le hemos hablado y ya es que estamos perdiendo dinero, me está metiendo prisa, tenemos que entregar la obra y total, ¿qué hacemos? Y digo, mire usted, no tengo orden en contra, vamos a hacer lo siguiente, voy a enumerar uno de los enterramientos, las piedras, que conforma uno de los enterramientos... Bueno, por ejemplo... Lo tienes ahí en el libro que además... Tengo en muchas páginas... Por ejemplo... Eres el autor de este libro... Puedes, mira, sí. Sí, y lo estamos viendo... La necrópolis de Portellano se llama el libro, lo estamos viendo a través de las... Es una de los enterramientos con los cráneos, los huesos, y se ve una estudiante del colegio universitario entonces de Ciudad Real que está atendiendo el tema. Entonces, enumeré uno de los enterramientos con pintura, Dios vamos a llevarlo a la Casa de Cultura de Puerto Llano, en un camión... Hombre, claro, claro, por supuesto, lo quisto, porque quitáramos y nos fuéramos de ahí. Así que los enumeré, hice dibujo, hice alguna foto de ese enterramiento y en un camión pequeño lo desmontaron y lo llevamos a la Casa de Cultura de Puerto Llano. Ahí estuvo en los patios tiempo y tiempo hasta que se reconstruyó en el Museo de Etnología actualmente, está allí. Está allí, lo podemos ver allí. El único que hay. Lo demás todo fue para la escombrera de Petrol, que estaba allí enfrente. Me refiero a todo, cráneos, tibia, huesos, cerámica, lápidas, todo lo que había allí, ¿sabes? Todo. Y por la noche me dijo el señor Antequera Giner, jefe de los servicios jurídicos de Petrol, me dijo que por la noche todos los turnos de trabajo que había con linterna iban por allí a ver las tumbas. Y dice, y más de un subvenir se llevaron de allí. Más de un subvenir se llevaron de allí. Claro, es que si no estaba eso controlado no había seguridad, ¿no? Por la noche, nada. Entonces, pues, ¿qué le voy a decir? Más de un subvenir me dijo que se llevaron de allí. Y qué lástima, que eso no se pudiera conservar. Se conservaron lo que yo llevo al Museo Provincial, esta vasija que apareció. Esas vasijas las podemos ver en el Museo Provincial de Ciudad Real. Están allí, sí. O sea, que hay parte en el Museo de Enología de aquí de Puerto Llano. Lo que pude rescatar. Hay varias. Están en vitrina de la época visigoda, tardo romana visigoda. Estoy hablando del siglo IV, V, VI, después de Jesucristo, ¿eh? Por lo tanto, gracias a ti, hoy en día están allí y las podemos admirar. Entonces, el 16 de marzo, mi intervención es, hablando de esto, hombre, no tan precipitadamente como estoy hablando ahora, y vamos a proyectar imágenes con ordenador. ¿Dónde es? ¿En el museo? No sé. Esto ya está en manos de la concejal de Cultura, Esther Mora, y de Raúl Menasalba Valdera, que es director del Museo Municipal de Ciudad de Puerto Llano. ¿No? Entonces, el lugar nos ha determinado, será o en el Museo de Enología o en el otro museo. Ya ellos ya lo... Bueno, lo sabremos y estarás ahí para hablar de este... La parte técnica la resuelven ellos. Yo voy como orador, como informador del tema, ¿sabes? Y con la proyección de imágenes de esta y algunas más que tenemos, ¿sabes? Y esa será la intervención que será. Pero es rememorar este acontecimiento. Lo que se trata con esta intervención mía del día 16 de marzo es rememorar un acontecimiento que no se ha vuelto a producir en Puerto Llano, ni en toda la provincia, ni en Castilla-La Mancha. Porque, insisto, las necrópoles que hay de esa época se hacen excavaciones sistemáticas, periódicas y todos los años. Y se hace despacito, tranquilamente. Y esto fue una... La que hizo la excavación fue una máquina, una paraexcavadora que trituró cráneos, huesos y destrozó cerámica y hizo todo. Pero, claro, no sabía que estaba ahí y, claro, también en esa época, pues, no se tenía... No se sabía nada. Hoy día hay una planta de asfalto en el lugar. Porque el lugar exacto, ¿cuál es? Este es... Aquí, cuando se hizo, se empezó a arrumbar todo, es lo que se empezó a preparar para montar la fábrica de asfalto, de alquitranes. ¿Qué está por aquí? La foto. Bueno, y... Aquí se ve... Ahí, donde se ve todo ese tipo de instalación industrial, es el espacio que compraba la necrópolis. Y la planta de asfalto que se instaló en el lugar. Bueno, Pepe, y también me habías comentado algo sobre unas pinturas rupestres que... Ah, bueno, estamos hablando de 4.000 años de antigüedad. 4.000 años. ¿Y dónde están esas pinturas rupestres? ¿Se pueden ver? Pues, todo el cerro de la Sierra de Calatrava y la Sierra de Puerto Llano, que es la sierra que está aquí abajo. En la Semina Cuadra, en mi mamita, hay varios abrigos. El primer abrigo que hay fue el abrigo del Chorrero. Lo digo así porque hay... El abrigo del Chorrero. Hay un chorro de agua que salta, una cascada, y me llamó la atención, estando yo andando por la sierra, había llovido, un chorro de agua que saltaba precioso, una cascada. Fui a verlo y subí y vi pinturas ahí esquemáticas. Es para que nos hagamos una idea parecida a lo que hay en Fuencaliente. ¿Y están bien conservadas? Están bien relativamente, sí. ¿Pero se pueden visitar, se pueden ver? En la comarca de Puerto Llano tengo localizados 11 abrigos con pinturas rupestres esquemáticas. 11, 11. Al Chorrero va mucha gente, sobre todo gente de Puerto Planos, la Asociación Cultural Puerto Planos, y más gente que llevan con ellos, etc. Entonces, es espectacular porque el chorro de agua, en estos días está en un chorro de agua, una cascada que viene de la sierra, y en una hendidura que hay protegida del chorro están las pinturas. Entonces, el lugar es mágicamente muy interesante, ecológicamente es fantástico, precioso, y luego tiene ahí un testimonio de hace 4.000 años de antigüedad. Que se dice pronto, ¿eh? Pues 4.000, segundo milenio antes de Cristo, 4.000 años. En total he encontrado 11 abrigos en toda la comarca de Puerto Llano, tanto en la Sierra de Calatrava, que es la que está a la entrada de Puerto Llano, y la Sierra de Puerto Llano, que es la que está hacia el sur, la que se va para Mestancia y demás. Esa es la Sierra de Puerto Llano, y esta es la Sierra de Calatrava. Y como eres una persona inquieta y no paras, también conoces mucho acerca de Alarcos. Alarcos es que estuve allí cuatro años haciendo visitas guiadas, o sea, no me pude escapar. ¿Por qué? Porque te cuento, mira, Alarcos, se crea el Parque Arqueológico de Alarcos, en 1990, al año 2002, se creó una escuela-taller para organizar el Cerro de Alarcos como un parque arqueológico. En el año 2003 se abrió ya al público como parque arqueológico, se cierra en el año 2012, y en el 2013 estuvo cerrado el Parque Arqueológico de Alarcos. Pero en el 2014 no lo pasa a los museos municipales del Ayuntamiento de Ciudadanos. ¿Por qué? Porque la ermita de Alarcos, que está arriba, es propiedad del Ayuntamiento. Y entonces, ya que tenéis vosotros la ermita de Alarcos, y sois museos municipales encargados del Parque Arqueológico de Alarcos. El Parque de Alarcos se crea como museo de sitio y conjunto histórico en el año 1987, y en el año 1992 se declara bien de interés cultural. Bien, entonces, yo como era técnico de museo, he estado 32 años técnico de museo en Ciudad Real, Museo Elisa Cendrero, Museo López Villaseñor, Museo de Quijote, y después Parque Arqueológico de Alarcos. Entonces, a mí me encargaron las visitas guiadas, pues grupos que venían de Madrid, colegios, institutos, estudiantes universitarios, y, pues, semana si semana no, tenía varios grupos por allí. Y por eso conozco a Alarcos, me enamoré de Alarcos, porque es muy interesante. Alarcos tiene, digamos, la desgracia de que es conocido por la nefasta batalla que se dio allí. Sí, la batalla de Alarcos. Donde se perdió, se perdió, Alfoso VIII perdió ante Abu Yacuyusul Al-Mansur, cuarto califa al-Muade, el victorioso por Al-Mansur, se fica eso, el 19 de julio de 1195. Cuando nos ganan los musulmanes, fueron más listos que los cristianos, hicieron una estrategia que les salió estupendamente. A consecuencia, el castillo que estaba en fase de construcción, pues no pudo resistir el avance musulmán y sucumbió. De hecho, en alguna de las zanjas que estaban abiertas para hacer, ahí aparecieron 200 esqueletos de cristianos que lo echaron allí muerto. ¿Por qué se produce el ataque de Abu Yacuyusul Al-Mansur? Fíjate que es el victorioso por Alá en 1195. Al-Mansur significa en árabe eso, victorioso por Alá. Pero si luego en 1199 mueren en una batalla en Rabat. Allí Alá no le hizo ni puñetero caso. Al-Mansur, cuarto califa al-Muade. Y fue una estrategia que hicieron los musulmanes, ganaron y se quedaron allí. Se quedaron allí. De hecho, estuvieron 17 años viviendo en un retén de musulmanes. Hasta que a raíz de la batalla de las 9 de Tolosa, 1212, vienen los calatravos y los desalojan. Y tienen que salir a uñas de caballo, volando de allí. Entonces, es conocido Alarco por la famosa batalla. Hombre, también por la romería de Alarco, que es muy importante. También, en junio. Es que la romería de Alarco afecta a todas las poblaciones de alrededor. Poblete, Valverde, Carrión de Calatrava, Ciudad Real. En fin, todos los pueblos de la comarca tienen veneración por la Virgen de Alarco. De hecho, la Virgen de Alarco es copatrona de Ciudad Real con la Virgen de Alarco. O sea, Ciudad Real tiene dos copatronas. Virgen de Alarco y Virgen de Alarco. Entonces, está la Virgen de Alarco, que es propiedad del ayuntamiento. Y luego está el yacimiento, que es parque arqueológico de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Pero lo importante para mí de Alarco es la ciudad ibérica que subyace bajo las ruinas. Hay un pueblamiento ibérico abajo, muy importante, formaba parte de las 14 ciudades de la Oretania. Como decía en el escritorio de Antiguo, la Curri, yo traduje de la euskera el término la Curri, significa balsa de las becerras, porque el ibero y el israelí vasco estaban emparentados. Pero pertenecía a un tronco lingüístico, ¿te das cuenta? Era la misma lengua. De hecho, yo conocí ahí con la gente, le hago frases en euskera. ¿Me entienden algo? Se la traduzco después. ¿Te hago a ti una frase en euskera? A ver, dime alguna. A ti. Porque siempre se la he dicho a la chica. Quizás para el mundo no seas nadie, pero para mí eres el mundo. Pues precioso. Así quiero acabar esa entrevista. Te la repito. Quizás para el mundo no seas nadie, pero para mí eres el mundo. Qué bonito. Le digo varias. Qué bonito. Se nos acaba el tiempo. Es que qué interesante todo lo que nos cuentas. Qué memoria, qué capacidad de almacenar datos, nombres y hechos históricos. Y bueno, que otro día nos vienes a hablar de otros temas que son muy interesantes. Buscamos un momento y con mucho gusto estar con vosotros. Claro que sí. Gracias, Pepe Ortiz, escritor e historiador. Muchas gracias. Hasta otra.